Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast improvisado, son número 7 ya, cabros, puta, tremendo camino que nos hemos pegado, weón. Y adivinen lo que me encontré en la calle. ¡Holi! A la Fran. Oh, que te apuesto que le echaban todos de menos. Ahí están los comentarios. ¡Yapo, Arcai! ¡Trae a la Fran, weón! ¡Yapo! Oye, pero es que le dan color. Pero es que tu público te quiere mucho. Aparte que las visitas se me cayeron en dos tercios, así que... Tu presencia influye en el podcast, no es que pase desapercibida. Ay, no sé, es que los frenillos, weón, me tienen chata. ¿Ha pasado por tantas dolencias, mi pobre Fran? No soporto esto, no sé si la gente casta, pero estoy hablando como el pico, porque no me acostumbro a los frenillos. Yo por lo menos no lo noto, no sé si el público irá a darse cuenta, pero... En esta oportunidad vamos a hablar de dos temas súper interesantes. El segundo tema lo tenía pauteado desde hace tiempo ya. Yo sabía que este era un tema entretenido que podíamos hablar de los dos. Pero el primer tema es uno que salió hace poquito. Hace como una semana más o menos. No sé si han escuchado o han leído o les han contado sobre los Fine Brothers. Los Fine Brothers es una productora, ¿cierto? Que se dedica a los videos de reacción. Los niños reaccionan a... Los youtubers reaccionan a... Los viejos reaccionan a... Tienen varias líneas, varios productos, digamos. ¿Qué es lo que intentaron hacer estos genios de la tecnología y el marketing? El 26 de junio... De junio, perdón. De enero del presente año. Es que ya no haría... ¿Con J o entonces, puta? Ah, no sé yo. Todo culpa a Julio César que se le ocurre poner un nombre con su... Con su... Un mes con su nombre, güey. El 26 de enero... Revelaron que ellos tenían planes para... Ponerle copyright a la palabra reacción. ¿Aun cristiano español? Eh, no. Solamente para el formato en inglés al principio. Ah, ya. Después se... Mediante un video que sacaron ellos, explicaron que tenían todo un proyecto a nivel mundial que era React World, o mundo de reacciones. Con el cual ellos iban a entregarle licencia a todos los youtubers o grupos de youtubers o productoras que quisieran empezar una serie de reacciones. Ellos le iban a pasar una licencia y le iban a pasar todo el branding. ¿Y qué es el branding? Eh, las imágenes, la música, las pautas, todo lo que ellos ocupan para hacer sus videos se lo iban a pasar hasta otras personas. No. O sea... Uy, buta, los weones buena onda, pero... Los weones bacanes. Claro. Pero, eh... Tú tenías que darle la mitad de la plata que ganaras con esos videos. Esa wea es más maricona que la estuda. Ahí se ahueonaron. Así que... Obviamente el internet se hizo escuchar y quedó la tremenda zorra, weón. La tremenda cagada en el mundo del internet con esta tremenda cuestión. ¿Por qué? Porque al principio uno no podrá hacer como... Uno podrá decir... Eh... Ya, esta wea no es tanto, igual es bacal, el canal puede crecer y todo, pero tiene dos componentes centrales. El primero es que con eso te cagáis a la competencia de una. Sí, porque ellos mandan. Porque ellos van a ser los únicos que van a poder hacer contenido de react. De reacciones. Entonces, puta, tú ha sido un video de reacción a algo y te llega una demanda. ¿Y el libre mercado, weón? ¿Y el libre mercado? Lo chistoso es que ese país... No, pero ese país, Gringolandia, porque son gringos, ¿no? Sí. Es el weón que tiene más libre mercado de todo el mundo, weón. Se supone. ¿Cachai? Incluso hasta priorizan y monetizan weas de YouTube tan comercial y monopolizan a esa wea que es como muy lol. No, ahí sí que se mandaron la cagada de la vida. Así que... Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? Así como los comentarios, ¿qué le dijeron? O sea, lo principal que le hicieron saber, digamos, fue que no les gustó. ¿Y cómo? Perdiendo subs. Perdieron, en promedio, durante la primera semana después del suceso, perdían un promedio de 100.000 suscriptores al día. ¿100.000 al día? Incluso montaron un live stream donde mostraban en tiempo real una actualización cada 5 segundos con los subs del canal. Pero eso no hueonado. Y más decíamos a los weón que lo prostituyen. Ese live lo hizo otra persona, sí. Ah, ya. Lo hizo otra persona. Yo decía, bueno, que un mismo weón dijo, oh, cacha, estamos perdiendo subs. No, si no fueron ellos mismos, nunca tan hueonados. Hay un límite que rompe el deseo. Entonces estos locos empezaron a hacer una... Hicieron un video así como explicando bien que en realidad esas no eran sus intenciones. Pero parchando la weón, pero a recagar en el fondo. Porque weón, así como, conchetumare la cagamos, pedalea para atrás, weón, pedalea para atrás. Fue una weón así. Así como, weón, pedalea para atrás, conchetumare, ponate, ponate, reverso, reverso, weón. Porque la cagaron, la cagaron mucho. O sea, no sé, pues es como si de repente el bardo que fue así como el pionero de esta weón dijera, ya, voy a vender todas mis pautas, mis licencias, mis weas, para que otros culiados hagan gameplay. Claro, o que lo hicieran, no sé, lo que tienen como un formato un poquito más establecido, que lo hicieran los del God. Así como ya, cualquier weón que quieran ser tres weones jugando una weá, tienen que darnos la mitad de su plata. Lo... What? What the fuck? Es como medio comercial, digo, en sentido televisivo, igual, po, weón. Exacto, y eso es lo que no le gustó a la gente, que el programa de licencia es una weá que se ocupa en la tele, y lo bueno de internet es que no es la tele. O sea, dejamos en claro, dejamos en claro en un podcast mucho anterior, los primeros que hacían y que esta weá así como medio elitista de YouTube, marcar la tendencia, digamos, televisiva dentro de esta plataforma, dejaba la zorra, ¿cachai? Si ves que alguien intenta poner un estándar televisivo en internet, queda la caga. Y los Fine Brothers no cacharon, se perdieron ese memo. Máxima, si te doy cuenta, los que consumen internet no son cualquier público, po, weón. ¿Cachai? No son estas viejas, o mamás, que ven estas televisiones así asquerosas como mi vieja que ve esta weá de los ex. Ay, qué asco. ¿Cachai? Y consuman esas weá baratas. Otra demostración de la mierda que puede llegar a hacer la TV chilena. Yo no entiendo cómo mi mamá ve esas weá. Pero el tema es que, claro, los youtubers y lo que tiene que ver con internet es súper libre, porque si acá encontráis un millón de weá, incluso hasta internet tiene reglas, po. Entonces, ¿cómo que tú quedas ahí así como LOL? Claro, las reglas no oficiales del internet. Pero igual son oficiales en cierto aspecto. Claro, como que se respetan. Porque es que son como obvias, ¿cachai? Entonces, cuando tú te metías a esta plataforma y veís que hay un mundo entero de mil weá, ¿cachai que weá hasta parecer porno de Teletubi? Porque hay así como, puta, esta weá es libre y se empieza a comercializar o se empieza a distribuir de cierto sector. Empieza a cagar, po. Y a la gente que no le gusta, po. A mí no me gustaría. Y al menos los Fine Brothers, el alcance que tienen ellos es bastante genérico, porque todas sus cosas también son humor fácil de hacer. En todo caso, ese humor, me voy a ver cómo de reacción lo encuentro tan estúpido. No, y aparte que tú tampoco podías telebrandear las reacciones, porque todo es una reacción. O sea, un Lesplayer, por ejemplo, está reaccionando frente al juego. Claro, pues es espontáneo. O sea, es una weá estúpida, así como... Ay, me comí unos maní y soy alérgico. O sea que podríamos decir que está teniendo una reacción alérgica. Sí, por favor, llame a una ambulancia. Nos vemos en la corte. No, po, weón. No, po, weón. Así que, puta, Fine Brothers la cagaron y finalmente se arrepintieron. Pusieron marcha atrás y apretaron el pedal pero a fondo, weón, y retrocieron lo más que pudieron y se arrepintieron de toda la weá. Se arrepintieron del Real World, se arrepintieron de los Trimarks, se arrepintieron de todo. Y cacharon que la cagaron. Ahora andan pidiendo perdonas. Eso, andan con la cola entre las patas, arrastrando al poto, pidiendo perdón. Así que, felicidades Fine Brothers por sus 13 millones de suscriptores. Yo estaba con ustedes desde que tenían 14 millones. Mentira, nunca estuve suscrito. Yo ni los cacho, weón. Nunca estuve suscrito, mentira. Yo soy de ese público selecto que cacha a youtubers gringos, pero no los ve porque están en inglés. Entonces no entiendo ni una weá que dice. Los cacho, los veo y los entiendo, así que... No, no, no tengo ni mierda idea. Todo el mundo, por ejemplo, ve a PewDiePie. Todo el mundo lo ve así, explota con el weón. Y yo lo vi en South Park. Es lo máximo que he visto el weón. Hicieron una parodia ocupando a PewDiePie como ejemplo de que PewDiePie iba a trademarquear los Let's Play. Sí, pues. Así que ese es el tema con los Fine Brothers. La cagaron y qué bueno que se dieron cuenta que la cagaron. Los videos parodia que hay por ahí afuera son deliciosos, weón. El salseo que causó esta wea fue hermoso, así que... Yo creo que fue un golpe igual bajo paello dentro de lo que es historia de YouTube. Claro que sí, pero igual no perdieron tanto. O sea, perder el 10% de tu fanbase y ahora lo están recuperando, están recuperando sus... Bueno, igual tenéis que entender de que Estados Unidos, nosotros somos menos de la cuarta parte que son ellos. Aparte que el... Igual son caletas, weones. Además de eso, el material que ellos hacen no lo consumen solamente los gringos. Se consume en muchos países. Porque muchos, muchos países saben hablar inglés o tienen inglés en el colegio y qué sé yo. No, pero independiente de eso, independiente de... Digamos que sea internacional, igual tenéis que entender que la mayoría son gringos, ¿cachai? Y que los weones tienen su propia... No creáis, los gringos igual son súper bien tradicionos. O británicos. Sí, pero igual los británicos tienen un cierto... A los estadounidenses, ¿cachai? Como que igual los odian un poquito y viceversa, ¿cachai? Pero yo creo que el público es especial ahí. Y yo, ¿cachai? Fueron los weones grandes que no les gustó este tema. Que son los weones estos típicos de internet que son los más consumidores, ¿cachai? Que son los que se metieron, digamos, a esas weas y dijeron... Ah, esta wea vale que hayan posis. Chau. Cach. Pero lo otro wean es que igual son grandes y tú sabes que allá todo el mundo tiene acceso a todo, entonces... Claro. Es distinto a la realidad igual. No podéis comprar igual... Aunque sea internacional, si dejáis de lado ese porcentaje, yo tampoco creo que sea tanto. A lo mejor un 20%, un 30%, ¿cachai? Así es. Ahora, dejando un poquito ese tema de lado, vamos a pasar al tema principal. Ya que tocamos ese paréntesis que es... Hoy día vamos a analizar todos los géneros no binarios. Intro. De verdad, tengo que hacerle intro a esta wea. Sí, porque yo no... Toda la gentina ahora, porque yo... Tengo esta plataforma, no... Yo cacho de los fandom nomás, y yo soy de fandea. Claro. Yo conozco los fandom. Por eso también lo voy a ir explicando tanto para ti como para la gente en la casa ahí que no entienda. El género no binario, o genderqueer, o queer, o inbinario, es una identidad transgénero que se designa a aquellas personas cuya identidad de género no se asimila en ninguno de los aspectos tradicionales. O sea, no son ni masculinos, ni femeninos. Oye, ¿en Tumblr nacieron esos términos? La mayoría sí. La gran mayoría nacieron en Tumblr. ¿Me estáis guayando? Nope. Sobre todo los que vamos a describir ahora. Así que una persona, un héroe sin capa del internet, se dio el trabajo de juntar todos los géneros que ponían los cabros en sus descripciones. Así como ya, este es mi género y ese género se trata de tal cosa. Y hice una recopilación de 24 páginas de géneros. Un corto tiempo. Creo que igual fue un tema colaborativo. Ahora, esta misma lista la encuentras tú también en un Tumblr que se llama Apoyo a los Géneros Fluidos. genderfluidsupport.tumblr.com.gender Ahí lo pueden encontrar, voy a dejar un link en la descripción. Y ahí hay algunos de todos estos géneros que vamos a nombrar. Y sin otras cosas que agregar, voy a leer la descripción y vamos a tratar de analizar de qué se puede tratar y cómo podría funcionar. ¿Ya? Léalo en español, sí. Primero. Abimeyender. Un género que es profundo e infinito. ¿Qué esa hueá? Cagamos, al toque. Ya no sabemos qué. Es como, esto, hay cachado estos términos que ponen así en Facebook. Que la gente como que los relogea acerca de la sendivia. Todas esas palabras culiadas que tienen como términos. Palabras de mierda inventa. Claro, esas hueás raras que siempre están como en Facebook. Claro. ¿Sabes? Pero están en Facebook porque no las he visto en Tumblr. Que las hueás empiezan a relogear. Están más en la parte gringa de Tumblr. Por eso a lo mejor no. ¿De cómo es la palabra? Se llama Abimeyender. Abimeyender. ¿Y eso traducido en español? No sé, porque la primera palabra por lo menos lo tratan de sacar del latino de alguna hueá que suene bacán, ¿cachai? Y todo termina en gender, que es género. Entonces sería como Abimeyender. No sé. Oli. Cualquier hueá género. Cualquier hueá género. Ya. ¿Y cómo funcionaría este género? No tengo pico idea de que son filósofos, hueón. Cuando tiran, ¿hablan de Nietzsche? Nah, Nietzsche no es así. Nietzsche es demasiado bacán, pero está bueno. Así que no. Nietzsche está metido en un lugar más filosófico. Perverso y a la vez oscuro del ser humano. Así que no creo que sea tan así. Ya. Siguiente género. Absorgender. O absorgénero. ¿Qué te absorbo? Un género que está compuesto por los géneros que le rodean. Aunque estés rodeado de gente y después se vayan, ellos continúan añadiendo sus géneros al tuyo. Puede que te mantengas en un género que has tomado de otra persona hasta que alcances alguna clase de quiebre o entres en contacto con otras personas que influyan a tu género. Cuando llegas a ese punto de quiebre, quedas en blanco, siendo solamente de un género, que no tiene que ser sin género, o asexuado o neutral. Puede ser cualquier género, o puede ser tu género base. Pero estos géneros son, a ver, ¿géneros son sexual? No, no estamos hablando de sexualidad. Por lo menos acá no sé por qué pusieron el tema sexual, pero no estamos hablando de sexualidad, sino que estamos hablando de género. Porque la sexualidad es como, claro, sexual es como nada, es como ni uno ni lo otro. Claro. Finalmente dice, si absorbes un género más fácil que los otros géneros, puedes cambiar el término con el género que absorbes mejor. Por ejemplo, absorchica, absornovinario, absorchico, etc. Absorfrán. O sea que básicamente me están diciendo que si yo voy, no sé, me meto a una pieza donde hay puros hueones que son género piña, yo también salgo género piña. O sea, es como cambiante. Es como cambiante. O sea, el hueón entra a una atmósfera, a un ambiente, ¿güestéis? Donde pertenece como a una forma y el culiado sale con esa forma, una cosa así. Ya, y va cambiando tu género, o sea que si estás ahí en un cuarto con puro hombre, te sentís hombre. Pero si estás ahí en un cuarto con puras mujeres, te sentís mujer. Se adapta. Claro, algo así. Y después dice que te quedas en ese género hasta que alcanzas un máximo y vuelves a estar en blanco. O sea, es tanto que absorbe, tanto que acumula. Que como que te agudir. No se supone que el género es uno. Yo creo que son esas personas que cambian constantemente a donde vayan. Yo creo que es como cambiante, así como que pertenecía a un género. Es que yo creo que el género debe ser cualquier cosa, puede ser, no sé, por estilo. Claro, porque en el fondo puede ser cualquier hueá, pero depende de donde esté y de esté rodeado de quién. Por eso se adapta, como que cambia. Es como estos hueones, son como los pokémones, ¿cachai? Los pokémones eran como la mezcla de todas las hueas. Claro. Pero la diferencia es que sí se llamaron una forma de género, ¿pocachai? What the shit, man. Es que por tanto, la hueá loca. Ya. Después tenemos los Adamas Gender. Un género que se rehúsa a ser categorizado. Irónicamente tiene su propia categoría. ¿Cómo? Dice, un género que se rehúsa a ser categorizado. Ah, es como el hipster. Pero entonces, 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 ¿qué eres? Bueno, es como, bueno, tú te identificas como niño, como niña. No, es que mi género no se puede identificar. Por eso me identifico como Adamas Gender. What the fuck. ¿Cómo qué? Adamas Gender. Ahí está la hueá, Adamas Gender. ¿Qué mierda significa Adamas? Adamas, no sé, alguna palabra griega debe ser la hueá. Que te apuesto que esto es como... Es claro, es como decís tú, es como el hipster, así como no. Mi género es tan especial, es tan bacán que no tiene nombre. Y por eso le vamos a poner este nombre. La ironía. Es que son contradictorios, porque si no te caes callado. Es súper contradictorio, como what. No sé. Bueno, yo cacho que igual lo deberían haber categorizado. A lo mejor no fue algo que se pensó. No, estas son cosas que se le ocurrieron a cabros chicos. Esto no es un estudio formal, no es una categorización formal, no tiene estudio de trasfondo, nada. Nada, nada, nada. Es como que tú llegas al temple de una cabra de 14 años y llegas y la loca pone, no. Mi género es Adamas Gender porque mi género no se puede categorizar. A lo mejor, claro, sí. Es que a lo mejor no creo que sea así como de mainstream, porque si no igual tendría un formato, ¿cachai? A lo mejor son esos cabros que se sienten identificados con muchas cosas y no saben qué ser. O que no se sienten identificados con nada, ¿cachai? Que le corresponda y dice, no, mi wea no tiene nombre. Ya, siguiente. Adepto Gender. Cuando... A ver, es el estado de género que obtienes al darte cuenta de tu kin. ¿Qué es un kin? Cuando tu kin... O sea, cuando te das cuenta de tu kin y esto cambia tu... Podríamos decir, tu vista sobre tu propio género. Ahora, ¿qué es un kin? Evolucionó. Sí, es que los kin son otra wea. La wea de guía es buena. Ya. Los kin son personas que creen que son de otra especie. Que son otras especies atrapadas en un cuerpo humano. Ah, como los gatos. Como esa niña gato que está viendo en la tele. Sí, esa noticia que anda circulando en Facebook y en todos lados de la mina que se cree gato. Ay, gato. Esos son los kin. Ah, pero... O sea, está consciente de su kin. Y claro, ella sería una catkin. Pero al darse cuenta de su kin, que el kin tiene que ver con la especie y no con el género. Su género cambia para poder adaptarse al de la especie, me imagino. Y por eso es un adepto hender. Por mientras. No sé. Cringo, culiado. Bueno, ahora ya no es un gato. Ahora evolucionó a leopardo. Chadi una wea así. Sigue siendo la misma especie, pero cambió, digamos, el tipo de forma. Evolucionó. Por eso se adapta de nuevo. No sé. Sigue con la otra. Sigamos con la otra mejor. A este género. Un género que es derivado de una estética. Ah, ya. Eso es como más común. ¿Pero de qué estética? Es que la estética... La estética puede verse como dos formas. Por favor, ilústranos. La estética puede ser tanto un pensamiento filosófico como puede ser una moda. Tiene como dos excepciones. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí en artes cuando me enseñaban estética. Tenía que ver más como la forma historial o... O no sé si existe esa palabra. La forma... A ver. Como... ¿Qué ramo culiado era este? Como hermenáutico o una wea así. ¿Cachai? Que tenía que ver con el pensamiento... Puta... Eh... Filosófico, ¿Cachai? Comportamiento humano de la especie. No sé. Ya. ¿Pero qué tiene que ver con el género? Que puede adaptarse. Por ejemplo, no sé. Yo creo que debe existir un género. Decir que era... Puta, era... No sé. Era una forma de arte, por así decir. Sería surrealista. Ya. Cualquier wea, ¿Cachai? Cualquier wea. Como género. No sé si está tan alineado con el arte, la verdad. No, esto está dando un ejemplo. Ah, ya. De estética, de lo que podría considerarse como estético, ¿Cachai? Y ese pensamiento filosófico puede adquirirse como una forma de género, ¿Cachai? Así como... Ya, entonces yo también voy a ser surrealista. Es un ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿Cachai? Lo más probable es que no sea así. Claro, porque estamos hablando de un género. Sí, pues. O sea, estamos hablando de que si tú te sientes niño, niña, gato, perro, ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? No sé, yo soy una estética. No, pero no creo que se llame a sí mismo estética, sino que debe variar del pensamiento estético, ¿Cachai? Se supone que es un género que deriva de una estética. No, no, tampoco dice pensamiento estético, sino que de una estética. Así que como que deja un poquito más abierto el género. Para ser más siguiente nomás, mejor. Eso se podría considerar como acepción, ¿Po? Digo, desde mi formación, puede ser así. O puede ser una estética, puede ser, puta, una forma de ser física, ¿Cachai? No sé, pues, tiene cierto peinado, por así decir. Ya, estoy más confundido. Bueno, yo lo pienso así. A ese es el género. Un género que se siente grande, comandante, que es capaz de quitarte el aliento y es poderoso. El alfa. Ya, entonces el alfa debe de ser gender, porque es bacán, porque es poderoso. ¿Por qué alfa? Afectu gender, un género que es afectado por los estados de ánimo. El es muy gender, ¿no? Claro, o sea, no, ahora mi género es enojado, porque estoy enojado. Y ahora mi género es triste, porque vi un perrito en la calle y me dio pena. Ah, bueno, debe ser general, pues para no decirle que es emo, para que no lo puede. What the fuck. Pero entonces, si estáis feliz, ¿tu género cambia? ¿Pero a qué género cambia entre otros géneros? ¿O tu género es igual al de tu estado de ánimo? ¿O tu género es feliz, triste, cansado, no sé? No, pues, yo creo que debe... ¿O te sientes más niño o más niña cuando estás enojado, cuando estás feliz? Yo creo que eso, pues... Cuando estoy feliz, yo me siento mujer. Es que a lo mejor no está diciéndote así como una sola cosa, po. A lo mejor no te está diciendo, es que soy esto y esto, a lo mejor es una persona que cambia constantemente, entonces no sé, pues... O sea, que puede ser de los géneros anteriores. Entonces, no, que cuando yo estoy feliz, yo soy absurgender. Claro, yo creo que es parte de... un poco de eso. Pero tiene que ver con la emocionalidad, es constante. Claro, o sea, es complicar la mierda más todavía. Ah. Ya. O sea, a género, lo más normal que he escuchado hasta ahora. Una persona que no tiene género o carece de una identidad sexual. Ya. No creo que haya mucho que explicar ahí. Eso es como el más normal. Es lo más normal que hemos escuchado hasta ahora. Eso tiene sentido. Alexi género. Alexi Sánchez género, what the fuck. Me gusta el júrbol. Alexi género. Identidad de género, la cual es fluida en más de un género. Pero el individuo no sabe o no puede explicar cuáles son esos géneros. Pero hay que has hecho que nunca son definidos. No, nada es definido, nunca. Todo es como súper vago, súper abierto, súper prestado a interpretaciones. Súper genita, ¿no? Eh. Me encanta ser meme. Un aplauso para las frases, señores Ya, pues ahora ya no está tan así Si ahora tiene guagua Pero tú tiraste la talla Tiraste la talla tuya y ahora la defendí Como en la wea Es porque rubia Ok Entonces es una persona que tiene Más de un género, pero no sabe cuáles son Esos géneros Ya, pero no se adapta El weón tiene muchos Claro, es fluido entre varios géneros Pero no sabe cuáles son O sea, al weón le puede gustar el punk El gótico El rock, así, el emo Pero no sabe Claro, pero no sabe que le gustan esas cosas No sabe Pero lo escucha Siguiente género Alius Gender Un género que ha sido removido de las descripciones Comunes de género Ya No salió coordinadito Ya Ya Es que es como ¿Qué? 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 No sé No sé No sé O sea, aquí ya No está Entonces tampoco tiene una descripción Porque no está Lo fue ¿Qué? Existió Siguiente género Ambigénero El sentimiento de tener dos géneros de manera simultánea Sin fluidez Y sin cambiar entre uno y otro Ah, es como Niño a niña Claro, te sentís niño a niña al mismo tiempo Ah, qué bonito Y vamos a ver si me siento Acabas de descubrir tu género, Fran Felicidades Gracias, Tumblr Ahora puedo tener Tumblr Así como los gringos Sí, ahora puedes ponerte que tú Que eres una Ambigender Y tenés que poner tus pronombres ahí también ¿Cuáles son los pronombres aceptados para ti? Después ¿Cómo le da esta hueá? Amare Ah, sí Amare Gender El género Es un género que cambia Dependiendo de la persona con la que estés enamorada Ah, ya Entonces tú, por ejemplo Te gustaba el rock Y te enamoraste un buen que le gustaba el pop Y ahora te gusta el pop Porque te enamoraste ese buen ¿Una cosa así? Algo así No sé Me lo imagino más con Dinámica niño a niña Así como, no sé Si yo soy hombre Es que no necesariamente Y me gusta Y me enamoro de una lesbiana Ponte tú Entonces yo me voy a volver niña Me voy a volver niña Yo para estar con ella Un hombre Que quiere ser niño Porque se enamoró de una lesbiana What the fuck Me voy a volver niño Porque enamoré de un hombre Gay Maraco ¿Qué maraco? Voy a ser gay Ya Eh ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Amica Gender Un género que cambia dependiendo Del amigo con el que estés en el momento Cri Cri O sea que O sea que Ya pero O sea el Arkady en este momento Le va a gustar el Yaoi Porque ese es mi género favorito Como él es mi amigo Le va a gustar el Yaoi también Claro Claro entonces Como yo Como yo soy Amica Gender Entonces Ahora me encanta el Yaoi Mira ese fanfic Le damos un extracto A ver Y el Jaime Le chantó el Moen Me encanta Me encanta Lo voy a compartir En Facebook El extracto Y voy a seguir Para que me lo comenten La amiga Para que me lo comenten Mi amiga Y voy a seguir A la autora en Wattpad Y la voy a huevear Para que saque la secuela Es casi como si me manejaron Estas cosas No es que lo haga No es que lo haga Si lo hace No hace un secreto Ya así al otro Armor Gender Cuando tu género Cambia en la presencia De un individuo Con el cual Has desarrollado Una conexión Íntima Puede ser Tanto una atracción Romántica Como platónica Espiritual O cualquier cosa Similar O sea Puede ser Un Toast and Go Un hueón platónico Que lo amable Hace muchos años Y no te pesca Claro O sea que Básicamente Este ya no cambia Simplemente con un amigo O sea Tiene que ser una persona Con la que tu tienes Una conexión profunda Ah pero Tiene que ser recíproca Sí Yo creo que sí Ah entonces Pero ¿Por qué platónico Entonces po? Si se supone que el platónico No tiene correspondencia Entonces no Es controversial Es como una guerra A lo mejor A lo mejor Son dos personas Que se tienen Un amor platónico El uno al otro Pero saben que No pueden estar juntos Así como una hueá Media Romeo y Julieta Nah Lo platónico No es así No Pero no te enojís po weón Yo sé muy bien De las cosas platónicas Pero no te enojís Pero cálmate Cuando chucha Se vio a que alguien Le digan Cálmate a alguien O sea Oye pero cálmate O lo peor que le podís decir A una persona Que está estresada Es decirle cálmate Es lo peor Es lo peor Weón El fuego nos apaga Con benzina La chucha Bueno pero No sé Eso queda como inconcluso Porque no está Muy bien definido Sí Y aquí hay otro término Normal Andrógino Ah sí Eso Normal Algo que cae Entre medio O es una combinación De hombre o mujer O niño y niña Ok Pero no se parece Igual al otro Que decía Y que era como Que pasaba De un estado Y que no era Ningún otro Pero la verdad Claro es que el andrógino No fluye El andrógino Siempre se siente Como niño y niña Ah no cambia Claro no fluye Ya Anessi Hender La sensación de que eres De un género Pero Estás más como Identificándote Con otro género Ya Yo soy esto Pero me gusta lo otro Claro Es como no Yo soy de este género Pero soy más cómodo Si me tratáis como si fuese De este otro género Ah pero igual tiene sentido Porque si lo pensamos en mí A mí me gusta Ya Pero tú sabes que yo Cuando vengo a estos podcast Siempre hablo de Wafleta Así que ¿Tú crees que me Me impresiona? Así que Podríamos decir que a mí me gusta Por ejemplo El Jaime Nico ¿Ya? Y encontré que me gusta El Nico Nico O sea Me gusta el Jaime Nico Pero también me gusta el otro Entonces yo digo No quiero ser del otro Pero soy del Jaime Nico Ya Si lo entiendo Ok Ya O sea que a ti Te sentiste Identificada con el género Ya Vaya Vaya a salir como Con 40 géneros nuevos De este podcast Sí Me voy a poner una lista Después de todo Mira Este está bueno Ángel y género Un género que se encuentra Solamente entre los ángeles Es difícil de describir Para aquellos que no son ángeles Solamente Los Dios King Y los Ángel King Los pueden usar Oh O sea Si yo tengo No sé Pues me creo Gabriel Claro Si tú te creí ángel Entonces ahí lo podías usar El arcángel Gabriel Ah me creo ángel Nah Piénsalo Chucho Angenital Gente El deseo De no tener Características sexuales Sin necesariamente No tener género Igual Igual bacán Ok Hay veces que a uno le gustaría No tener Características sexuales Yo creo que sería más feliz Anogénero Un género Que se aleja Y se acerca De los Anos Pero siempre Vuelve al final Anongénero Un género Que es desconocido Tanto como para ti Como para los otros Ya Es como Nadie sabe cuál es mi género Así que ese es mi género Mi género es que no sepan Es como Mi sueño es tener un sueño Pero que no se cumpla Pero que no Mi sueño es tener un sueño Que no se cumpla Ya Ah Eh ¿Cuál es el otro? Antegénero Un género Protean No sé Cómo se traducirá Que tiene el potencial De ser cualquier cosa Pero carece de forma Y de movimiento Por lo tanto No se manifiesta Como ningún género En particular O sea No es más O sea Podís ser cualquier hueá Pero no No harís nada mejor Es como que La gente te discrimina Y dice No, no te lo es tú ¿Quién harís vos? Ah, no me interesa No, yo tenía ahí No, yo ya Antigénero Un género Que puede ser descrito Como lo opuesto De otro género Por ejemplo Un antiniño Es el opuesto De un niño O sea Que es niña Antigénero Antigénero O sea Tú eres niño Pero soy Niña Antiniño O sea Yo soy antiniña Te odio Porque eres niña Pero yo también lo soy La buena What the fuck Ansio Género Un género Afectado por la ansiedad Ya Puede ser Igual es medio anormal Porque hay mucha gente ansiosa Apagénero Un sentimiento de apatía Hacia el género de uno mismo Que causa ¿Apatía? Sí Hacia el género propio Que causa Que no tengas deseos Por tu género También conocido como Letargi género Inner género Y Anvis género Pero ¿Cómo puede existir eso? ¿Cómo puedes tener Apatía por tu propio género Weón? Es como decir Me carga que yo soy niña Weón Me carga Como Please Es una wea así Pero a la vez Ese es tu género O sea Eres un apagender Pero También eres niña Y odias ser niña ¿O odias ser apagender? Medio paradójico Sí Pero igual Igual Si se cae Digamos la controversia ¿Cachai? Puede tener sentido Porque hay gente Que le carga ser Su género Pero es ¿Cachai? Naturalmente es Apatía por su género Un género Un género Que sabes que está Pero no sabes lo que es Es como si tu género Se escondiese de ti Me gusta Me gusta Pero me asusta Una wea así No Esta wea se está poniendo Cada vez más loca Me gusta Pero me asusta Apogénero Es un tipo De agénero En lo que no te sientes Simplemente sin género Sino que estás Completamente removido Del concepto De tener género Ya Es como No tengo género Pero no No tengo género Con más ganas No tengo O sea Tengo género Pero no me importa Tener género No puede ser What the fuck Apolo género Cuando tienes Aproximadamente Nueve años Entre los seis Y los diez Distintos Sentimientos Hacen cambiar Tu género Pero finalmente Al salir de esa edad Se mezclaron En una sola Identidad de género Ah bueno Igual eso es normal Si Cuando uno es chico Igual tienen sus cosas Después evolucionan Cambian O sea Si pero eso Eso no es un género Sino que es el proceso De desarrollo de género Y entidad sexual Normal Pero podría Podría ser como Un absurd género Porque la La diferencia es que No se adopta Sino que crea Se evoluciona Como esta guaya El kim del gato No se que Pero sacándole el kim Obvio Aporagénero Un género Separado De hombre niño Mujer niña O cualquier cosa Entre medio Pero que aún Tiene un sentimiento De pertenencia De género No entendí nada O sea Es decir Que eres niña Que tú sabes Que eres niña Acepta Que eres niña Pero no te importa O no quieres Ser niña Una guaya así O sea que No Es como Es como que Fueses niña Pero no te sientes Niña Ah ya O sea No sientes que eres Género niña Pero sabes que lo eres Una guaya así Es algo Algo que me pasa Sí Género Número 10 Palafran Apto género Un género Que se siente Seguro Seguro de que No está bien Está bien Seguro de sí mismo Yo que esto Que no No cambia No adapta Que siempre ha sido así Aquari gender Un género Que es fluido Dentro de sentimientos Eternos Ya Esos sentimientos Pueden estar Cercanos A un término Otras veces Son simplemente Indescribibles O abstractos También conocido Como género fluido Lol O sea Es un género Así volátil Así vive Es como la marihuana Es como el pito Sentimientos infinitos Holy shit Soy harto Para llevar encima Bueno Sí Imagínate Es como si Tuviera Enamorado De un solo one Estaba todo bien Me cago Arcaigénero Un género No Arcaí No Arcaí Arcaí Género Un género Que se siente Antiguo O viejo O grande Que puede ser Descrito con una De estas palabras O con varias de ellas Ya O sea Que te sentís viejo Eres un viejo chico Un viejo chico Como el Benito Deja a mi Benito Arigénero Cambia entre géneros No binarios Mientras se siente Asociado Particularmente Con un sentimiento También conocido Como Arifluido ¿Qué tiene que ver? Explícame Esa hueá de No binarios Lo expliqué al principio Fran por la chucha Pero es que yo no entiendo Todos estos géneros Son no binarios ¿Qué es binario? Primero que nada ¿El binario Un código de programación? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver Eso que sea no binario? No, no, no Algo binario Cuando se habla De algo binario Se habla de que está Compuesto de dos elementos De dos partes Ah, ya Entonces por eso Ellos son no binarios Porque los géneros Los géneros binarios Son hombre y mujer Ah, ya, ya Ya, ya Y por eso Entonces como no Yo no soy ni hombre Ni mujer Yo soy otra hueá Yo soy no binario Eso es Ahora entiendo más Ya Entonces cambia Entre géneros no binarios O sea puede cambiar En cualquiera De los que hemos descrito O vamos a describir Mientras se siente Particularmente asociado A uno Dependiendo de un sentimiento Es como la misma hueá Que el Que se enoja en niño Y se trata Tranquilo en niña Pero con esto Hueá inventa La misma hueá Ok Ok Aritma género Un género numérico Que puede ir desde cualquier número Sea positivo Negativo Decimal O fracción Yo soy Once positivo Vivan los once Yo soy Par de patos Entonces 22 A mi me gustan los once Vivan los once Es que a veces me siento Como un 0.25 Pero me sacan de mis casillas Y me pongo tres cuartos Pero al final Cuando me voy a acostar Siempre soy un siete La hueá nerd Es el género nerd Ya Ok Argo género Una clase de género fluido Donde Los cambios Entre los géneros O las partes de los géneros Ocurren de manera gradual O lentamente Ya O sea que también cambies de género Pero te demoran más Se muera Su vida entera Pero como podéis cachar Si se demoran en cambiar No sé Como podéis tener Como podéis tener Una medición de eso Se supone que es demoro Se demora Astergender Un género que se siente brillante Y celestial Es un ángel Bueno Astergender Un género que se siente Conectado con el espacio Es el género Astronauta Aksmorgender Un género que siempre está presente Pero no puede ser definido O atrapado Es libre Freedom Autigénero Un género que solo puede ser comprendido En el contexto de ser autista Es un género que solamente Otras personas autistas Pueden comprender Conte tu madre ¿Cómo podéis? Ay weón Ya se frenan el tonto Un autista no es capaz De relacionar eso Loco Uy según Según tan Sí ¿Qué pasa? Ah ya Entonces ya Soy autista Conscientemente soy autista Weón no son conscientes ¿Cuál es su problema? Autogénero Un género Que Automático Un género Que se siente como una experiencia personal Para uno mismo ¿Ok? Ya la wea filosófica O sea Mi género es una experiencia profunda Para mí mismo Oh weón Ese fue la ola Ese weón está más volado que el otro Weón fluido Está más volado que el otro Aksigénero Cuando una persona Experimenta dos géneros Que están en Lados opuestos De un axis Por ejemplo Ser a género En un extremo Y ser cualquier otro género En el otro extremo Estos géneros Estos géneros Se experimentan Uno a la vez Sin que Ninguno de ellos Se Sobrelape Pero si haría género Que eso quiere decir Que haría sexual Bueno No sexual Sino que no tenéis nada Claro O sea Puedes ser a género O tener un género Pero están en Extremo opuesto Pero dice que Se sienten una vez Claro Se sienten una vez Es como ya Ahora No tengo género Y más rato Uy ahora Ahora soy Cuando le conviene Claro WTF Bígéneros Te identificas Con dos géneros Que pueden ser Estáticos o fluidos Ya Está fácil de entender Es como el Apo Claro O sea Puedes ser dos weas También Bígénero fluido Eres bígénero Pero es fluido Ya Bígénero A mí me suena Como una tela Hecha de plantas Weón A eso me suena Sí Bígénero Un género Que está conectado A la naturaleza De alguna manera U otra No se cree árbol El weón Dale Ventisca género Un género Que se siente frío Nevado Y áspero Weón El viento no es áspero Cuando se Cuando se Empareja con otro género Se convierte En un Invierno género Weón ¿Qué le pasa a estos pandejos? Pantano género Un género Que se siente Como un pantano Un secreto sapo O cualquier lugar O cualquier lugar Donde pertenezca Su hábitat natural Son los pantanos O sea el weón Es un sapo Claro Un sapito Weón Weón En tu pantanito Y eres feliz Weón 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 Xander Estoy esperando Que una princesa llegue Y me dé un besito Para convertirme en un aero fluido Y salir volando Con propulsión Apo Ese es mi género Y si no lo respeta Es porque eres una Misógina Dios mío Frontera fluido Un género fluctuante Experimentado Exclusivamente Con las personas De Síndrome Bipolar O sea BPD Era Sé que lo voy a tener que Goglear Porque no me acuerdo Qué es lo que es Yo pensaba que era un weón Que se sentía Identificado Que tiene un trastorno Limítrofe De la personalidad O trastorno Límite De la personalidad Es de verdad Una enfermedad psicológica Que es conocida como TLP Aquí en Habla hispana Entonces algo podría ser Este podría ser Como límite fluido Más que Más que borde Límite fluido Un género fluctuante Que es experimentado Solamente con personas Que padecen De un trastorno Límite de la personalidad Esta identidad De género No tiene Una identidad firme O sea Un agarre firme En la identidad propia Mientras Experimenta Otros géneros En Distintos grados Pero tiene problemas Para llevarlo A una sola etiqueta O identidad Ya ya Y después se pone Más estúpido todavía Y se puede ser No entiendo O sea Al principio estaba bien Que fuera así como Que se experimentara Con ese grado De trastorno Claro ¿Qué tiene que ver con el Porque el trastorno Límite de la personalidad Es un trastorno Obviamente de la personalidad ¿Cierto? Que se caracteriza Por una inestabilidad Emocional tremenda O sea Son estos típicos Cabros Que de repente Están súper quietos Haciendo nada Y se enojan De la nada Pero se enojan A cagar Y dejan la pura zorra De ese tipo De enojo Y este es un género Que solamente Puede ser experimentado Por esas personas O sea Es un género Que está de lo más bien Y de repente ¡Ah! Acosté a tu madre Y soy de esta wea Parece Parece que es así Como que la de la mierda Dios Niño fluido Cuando uno Mayoritariamente Se siente niño O la mayor del tiempo Se siente niño Pero puede Flu Puede Fluctuar Con la identidad masculina O sea Con distintas Intensidades De identidad masculina Y puede ser fluido Con cualquier otra Identidad de género O sea Te puedes sentir Menos niño Más niño O te puedes sentir Niño o niña Pantano género Pero Pero tú siempre Eres más niño Que otra cosa Eso es ¿Por qué pantano género? ¿Y por qué no? ¿Were, cuere? ¿Quiere ser un niño Niño, niño sapito? Ya Brevi género Un Una subcategoría De género fluido Donde tu género Nunca es estable Por mucho tiempo Por lo cual Cambia constantemente Ya Es como la bipolaridad No tiene dos extremos Tiene Puede Puede fluir Entre cualquier género Pero Pero va cambiando Cada rato Porque no es estable O sea Voy a hacer un posible De que existan Díselo esta gente Cadence género Un género Que es fácilmente Influenciado Por la música O sea Que escuchas Música fleta Y te pones fleto Suele pasar Hay gente que es así Ay, ay, ay Yo conozco gente Que Tú le pones así Como Madonna Y cambia así Totalmente O sea Mira Yo les voy a contar Una hueá Mi hermana Tenía un pololo Que le gustaba Ricky Martin Ya Y el hueón Era un Un tipo Estos típicos Palestinos O sea El hueón Tenía cara turca Y su religión Era así Era como un palestino Y esos hueón Tienen Claro Esos hueón Tú sabéis Que tienen Su religión Supermarcap Entonces los hueón Eran como Meo machistas Y meo Pero el hueón Tú le pones Ricky Martin Y te bailaba Todas las coreografías Y te cantaba Se ponía loca Loca Sí Era una loca Así que Igual Entiendo que el hueón Puede existir Ese género Ya Entonces Sí puede existir En el contexto De Ricky Martin O cualquier música Yo creo que Si uno tiene Un mino O conoce un mino O una mina Que sea Bien así Como Femenina Femenina Masculina Con su hueá Y de repente Le pones música Así como fleta Cambia totalmente Claro No sé Se ponen así como Femenina O masculina En caso contrario ¿Vocaché? Caet no género Un género Que fue cortado Por un evento Traumático O sea Yo era niño Hasta que mi tío Me la puso Y ahora soy niña Igual Es como Normal Ok Caet género Espacio exterior O con la estética Del espacio Las estrellas Las nébulas Etcétera Es como Cosmo Cosmogender Una hueá así No Caet género O sea Uícate Igual es lo mismo Cancer género Tiene una base A género Pero Experimenta Géneros fluidos Que van Acorde con Las emociones Estos géneros O sea Estos sentimientos De género Pueden confundir O enojar A la persona Causando Que su estado Emocional Se vuelva loco Lo que puede Causar Más cambios De género Ya Pero bueno Al principio Es rapo Claro O sea Al principio No tenís género Pero te enojas Y te entra un género O sea Es un hueá Así como Nada A mí no me gusta Nada Ah pero no tenís Tula A ver ¿Qué hueá Ven para acá? Así Una cosa así Algo así Me imagino Ya No es el teléfono Canis género El venito Dice Un género Pequeño Similar a un perro El venito El venito Capri género Un género Caprino Que cambia Rápidamente Y es difícil De rastrear ¿Qué es caprino? Que es como de cabra Un capricornio Ah bueno Las cabras son locas Les encanta arrancarse Y gritan Suben por los ceros Y gritan en videos de youtube Carmi género Carmi género Un género que es Poético Y rítmico En naturaleza Se van a la volada Se van a la volada Se van a la tremenda Volada Cas género El sentimiento De que el concepto De género Es poco importante Para ti Y es tan poco importante Que tenis que tener Una palabra Para definirlo Oh esta gente Esta gente Es muy mainstream These fucking people Cabe a género El sentimiento De tener un género Atrapado O prisionero Quiero ser niño Pero Pero me faltan Cinco años De trabajo forzado En el campo Para poder ser niño Pobre gente Cabus género Para la gente Con depresión Te sientes De un género Cuando no estás deprimido Y de otro Cuando si estás deprimido El género El género Con el que te sientes Cuando estás deprimido Puede ser unido A este género Como un sufijo Por ejemplo Cabus niño Cabus niña O cabus no binario Cabus cualquier wea O sea que Si andas con la depres Y te sentís mal Y tenís penita Erís un género Ah ya Y si no andas con depres Y no tenís penita Te sentís de otro género Pero igual Es cambiante Mira hace rato Que está llorando Mi gata En la puerta Voy a ver si es que El micrófono Lo puede grabar Voy a tomar descaradamente Unos minutos del podcast Para que escuchen Como está Llora Por nada Que se fija Ahí está Ahí está ¿Se escucharán? Sí Se escucha ¿Qué? ¿Qué querías? ¡Miau! ¡Miau! Estoy ocupado Estoy ocupado Astrid Estoy grabando el podcast Después de 900 y tantas personas Te van a escuchar llorando ¿Estás orgullosa de ti misma? ¿De lo que has logrado? Se quedó caído No tienes palabra Estás arrepentida Ya Vete Se quedó caída Está arrepentida de sus acciones Puta lastre Ya Y veo si es que El Benito vino Y no dijo nada Se fue ¿Ah? El Benito vino Y se fue Llegó y se Y como llegó Se fue Sí Un ratón Con pato Se fue Un Warren Un Warren cafecito Un Warren peludo Hermoso Ya Eh Send Sí Send Send género Cuando tu género Cambia entre uno Y su opuesto O Un género Que puede ser sumado Como una cosa Inidentificable Pero se manifiesta Como cientos De géneros distintos O como ninguno Al mismo tiempo O Separadamente Siempre fluido Y siempre cambiando Wean ¿Qué es eso? Yo me imagino Una masa morfa Así Sí Mátenme Mátenme La wea tiene como Tres pichulas Tetas Y dos vaginas juntas Kill me Please Oh bueno Género Enlatado Un género Que se siente Encerrado Dentro de una lata No yo creo que Esto lo escribo Por hueveo Yo cacho Sí Es que es demasiado Imbécil Es que es demasiado Estúpido Es una sardina Es un atún Yo soy atún Desmenuzado En agua Y anda a decirme Que estoy en aceite Conchetumare No me enfermo Ceterogénero Un género No binario Con sentimientos Neutrales Masculinos O femeninos Específicos Se puede usar Como ceteroniño Ceteroniña Etcétera Soy una ceteroniña No, no No entendí Un poco Caos género Cuando tu género Hace muchas cosas Que no tienen sentido O sea Mi género Tiene voluntad propia Ahora O sea Mi género Sale y hace weá Tiene vida Se escapa Weón Así como Ahí va Mi género Conchetumare De nuevo Se parra Con género Aló 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 Carabinero Carabinero Se escapó De nuevo El género Sí Estoy llamando Donde mismo Weón Ayuda Está ya en el cerro Se fue en el cerro Se subió a la torre Celular Me está haciendo Bola Maraco Género Maraco Te vamos a poner Maraco Género Qué chucha Loco Circo Género Un género Que se siente Tan grande Y mágico Que no puedes Describirlo Es como Se crea el circo Dusley Nube Género Un género Que no puede ser Entendido Completamente Dado A un Desorden De Desrealización O Despersonificación Es por las nubes No es que las nubes Siempre toman forma Dependiendo De lo que uno mira Yo creo que Está inventando Weón Es que es verdad Yo puedo ver Un conejo Y tú veis Un perro Mordiendo algo Yo creo que Eso es más psicológico Capullo Género Hostia Ya hemos llegado A esa parte Donde tenemos que hablar En españolísimo Como el agua de Saitama El golpetazo El tío golpetazo El tío golpetazo Bueno y claramente El género De El capullo Es un género Que no puede salir Que tiene que emerger De su forma Inicial A una forma Nueva Y mejorada El guan maliposa Ustedes han visto La película Bichos Que probablemente También tiene un Hombre estúpido En España Cuando hay una oruga Regordeta Que al final De la película Se transforma En mariposa Mariposa Soy una hermosa Mariposa Una hueá Que horrible Cogito fluido Un género Que es fluido Solamente Cuando piensa En ser fluido Ya Le dio la hueá Y no se fluido Ya Quiero ser niña Ya Soy niña Ahora soy niña Ya Ahora soy niño De nuevo Ahora soy nube Género De nuevo Soy niño Cogito género Un género Que solo existe Cuando piensas En él O se encuentra En un estado Callado Hasta que se le da La atención suficiente En forma de palabras O sentimientos O sea Un Atentión gore Un algo así Algo así Cogénero Un género Que pareciera Que estuviese En mute Es un género Coibido Me da miedito Es un cuibila We Colgénero Tener demasiados Géneros Simultáneamente Como para describir A cada uno Oh es que yo tengo Tantos géneros Que no los puedo escribir De hecho Pero los describo De hecho Todos los géneros Que hemos nombrado Hasta ahora Yo tengo todos esos géneros Y son cambiantes Y son fluidos Infinitamente Y se sienten grandes Como un circo En un pantano Un sapito Y en la nube ¿Ya? Y tienen forma de nube Y tienen forma de nube Sí Color género Un género Asociado con uno O más colores Todos atados A sentimientos Recuerdos Emociones U objetos Asociados con ese color Ah ya Yo soy naranja Se le puede colocar Como sufijo Al género Ejemplo Rosado género Violeta género Etcétera Naranja género Soy un naranja Ya yo soy verde género Entonces Aprovechando que soy Un sapito del pantano A mí me encanta El color del amarillo Con el rojo Me encanta Me gusta la degradación A mí me encanta El color del amarillo Con el azul No, no me gusta Porque es muy frío Ah, pero es que Depende de la tonalidad Sí, hay hartos tipos De verde O sea No, el verde Siempre va a ser frío Porque siempre va a tener azul El azul es un color frío Y ahí no te puedo discutir Así que Siguiente género Yo sé por qué estudiarte Con género Experimentar el Polar opuesto De ser A género O sea Tener género Es eso Es tener género Ya Género común Cuando no sabes Si eres cisgender Que los cisgender Son las personas Entre comillas Es normales Y ahí no se entiende Que la normalidad Sea lo bueno Sino que la normalidad Es la eventualidad Que se repite El mayor número de veces Hay gente que Malinterpreta mucho La normalidad Es Cuando no estás seguro Si es que eres cis Pero Te conformas Con tu género Asignado Por ejemplo Niño común O niña común Ok Eres un niño común Pero no estás seguro Pero te gusta más hueá Condigénero Un género Que solamente puede ser sentido Bajo ciertas Circunstancias 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 O condiciones Gracias querida Contigénero Un género Que fluye a través del espacio Y el tiempo Constantemente Siempre cambiando Siempre moviéndose Relacionado A otro género De espacio Y tiempo Pero Juan También tiene que ir con tiempo Como chucho Podéis medir el tiempo Saco hueá Pero y si yo soy Tiempo género A lo mejor Yo ahora me siento Más o menos Como 12 del día Aunque sea A las 9 y media No voy a decir Coru género Soy las 7 de la mañana Coru género Un género Afectado por flashbacks Ya Igual Igual sí Género cósmico Mi vida está llena de flashbacks Un género tan vasto Y complicado Que solo puede ser procesado Pocas veces Cada vez Como un género es tan enorme No lo puedes experimentar De una sola vez Infinito dentro de sus posibilidades Puede contener Subgéneros relevantes Que definan Una pequeña parte De todo su ser Ya ¿Qué se fuma en estos weón Antes de poner esta wea Así como Oh No sé O es como una forma De creerse el cuento Así como cuando uno era chico Y inventía Wea Inventaba weas De las series Como va a creerse cool Así como Yo Entrené en la cámara Del tiempo De Dragon Ball Z Pero No le digas a nadie Porque es un secreto Es como No le digas a nadie Porque yo estuve ahí Sí Sí Yo 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 tengo Una carta Sakura Captor Que es de verdad Y la puedo invocar Pero Y es la carta De la nada Porque yo la invoco Y no pasa nada Coño Coño de la madre La carta lava Criptogénero Una identidad sexual Que no se puede discernir De escribir O definir En palabras Por lo que confunde A su dueño Yo soy una meba No estoy confundido No sé cuál es Mi género Ayuda Pero es sexual Sí Yo creo que de nuevo Se equivocaron acá Mira Este está bueno Ciclogénero Un género Una identidad de género Que cambia Con el ciclo menstrual Ay Es que lo tenemos Todas las mismas Daimogénero Un género Que se relaciona Con los demonios Y lo sobrenatural No voy a usar a nada Sé que ya llevamos Una hora Y no llevamos Ni la mitad No Yo creo que Quería decir Tres más Pero es que Hay tantas cosas Tan bacanes Pero léete Como las bacanes Ya mira Vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dejar La opción al público A todos los niños y niñas Que están escuchando Este podcast Ustedes eligen Hacemos una edición Aparte Donde nos vamos a sentar A leer Todas las cagas De género O Seleccionamos Solamente algunos Díganos ustedes En la caja De comentarios Así que lo vamos a dejar Hasta acá Este ha sido el podcast Número 7 Cuyo título aún está Por definir Pero claramente lo van a ver Cuando esté subido este video Al YouTube Yo soy Arcadi Yo soy Fran Y esta ha sido La última edición De El podcast Improvisadoso No es que sea el último Es que es el último Que salió Es el último No, no es el último Recuerden suscribirse Y darle like A todas nuestras páginas Para que podamos validar Nuestra existencia Los quiero mucho Besito Chao, chao Se los amo Oye, oye Pero, pero, pero ¿Puedo dar un anuncio? Sí, claro Ya Toda la gente que me sigue Así Quiero dejar en claro Que este 10 de febrero Va a salir El trailer de YoBlog 10 de febrero Y el 14 de febrero Sale la segunda demo De YoBlog 14 de febrero Para todos los que Estén dispuestos A jugarlo El trailer Está hecho con mucho amor Así que No sé Ozone Yo sé que lo va a jugar Así que Van a poder ver Un let's play De YoBlog El día 14 de febrero El día de los enamorados Va a estar su sacrificado Su sacrificado Amigo Arcadi Va a estar Exacto Va a estar acá Teniendo citas Con los youtubers Con hombres Es lo que siempre soñé Mis queridos Ollentes Bueno, así como Un spoiler Va a salir Una escena especial Nunca antes vista Holy shit Y van a salir Tres youtubers Que son más conocidos Que los chuchas Ya cacharon Ya, po Si sé que ustedes No son huevos Y la gente va a explotar Cuando los vea Y la ilustración Que va a salir de eso Así que Así que eso chicos Estén expectantes Y estén esperando Este 10 de febrero La salida del trailer Y el 14 de febrero La salida del nuevo demo Que también Lo podrán ver Por las pantallas De Awesome Ahora sí Nos despedimos De este podcast Improvisado Awesome número 7 Y nos vemos En el siguiente podcast Hasta la próxima Chau chau Chau